¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de WAKFU, en este caso estamos con Schneider Real Schneider ¡Hola chicos! Bueno, este seguramente va a ser el primer capítulo que traiga al canal de esta nueva serie de WAKFU Veremos hasta donde podemos llegar con Schneider, ¿Cómo estás Schneider? ¿Todo bien? ¡Bien! Ah, no, ese no es... Las de Schneider son las primeras experiencias en WAKFU, así que cuéntanos Schneider, ¿Qué aprendiste y cómo es tu primera vez? Es una... no me interesa... No sé, me gustó el juego, es entretenido Un poco hay veces con sus lagazos, pero pues... Ahí está, ahí lo tenemos a Schneider, como pueden ver Schneider es... Espera, Schneider es amigo Seguir con la brújula, este me gustó Como pueden ver Schneider es un Shupuka y yo soy un... ¿Yo qué era? Espera... Por cierto, en el botiquín... ¿Viste que hay un libro en la parte de arriba? ¿Botiquín? En el botiquín no, en la bolsa que tienes en el inventario Hay un libro en la parte de arriba, ese es el libro que te dan del bicho... Bueno, yo no lo puedo abrir yo, ¿Qué pasa? Bueno, ahí te explicaban, ahí te explicaban que clase eras y toda la bola... Y se sentó ahí... Bueno, eres un Shupuka y yo soy de la clase nueva que crea portales Como estamos nosotros ahora mismo en el inventario, me imagino... Por ahí Schneider después graba, yo estoy así en mi inventario Y puedo vender estos objetos a muy buen precio a cambiadores de fichas para que me den dinero Conseguimos ya un dote y esto es básicamente como lo llevaba anteriormente con Peri Después acá hay distintas cosas que iré explicando a lo largo de la serie Pero me imagino que vamos bien Después, ¿Qué más? Aquí están los hechizos, esto es lo que yo tengo agenciado de hechizos Schneider tiene lo mismo pero él no tiene... Tú no tienes hechizos de viento, ¿No? No Tú tienes de tierra, agua y fuego ¿No? Sí De agua no, de tierra... Tierra, aire y fuego Exacto Y bueno, van a ver la diferencia Ahora vamos a entrar en un combate con Schneider porque nosotros ya completamos varios misiones Y ahora a partir de acá tenemos que subir al nivel 20 Que Schneider estuvo jugando fuera de la partida para poder llegar Y a la hora me pasó, ¿No? ¿No? Soy nivel 16, creo que tú eres nivel 15 si no estoy mal Bueno, ¿Y contra qué te quieres enfrentar ahora? No sé, contra lo que quieras Eh, ¿Vamos contra píos? Espera O árboles Voy ¿Qué quieres, píos o árboles? No sé, un pío 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 ¿Uno? Estos son los píos, eh La... Ah, y aquí, hijo de... Mira, mira... La leche Mira que interesante Che, eh... De niveles bajos... ¿Qué hay? Nada Todo nivel 28 o 22 Tiene que haber alguno solo o dos que tengan nivel 20 o 22 Se lo digo, chicos, porque nosotros estamos... Hay uno solo... Hay uno solo nivel 29 A ver, ¿Dónde? Aquí este Vamos a darle este Por lo menos para que se vayan acostumbrando Dios mío... Ah, y Snedder entra así a las partidas, ¿eh? Él de cara contra el suelo ¿Vos me ves también entrando de cara contra el suelo? No Bueno Ah, y porque... Snedder... ¿Por qué contra mí? Supongo que es porque es un tanque, pero... Todos los personajes enemigos se lo agarran contra él Jijijiiji Yo tiro esto para allá Pongo esto aquí atrás Y me voy para acá Y así es la forma de jugar de la más, chicos Escapada Eh, yo soy un personaje de distancia Y el Nether es un tanque Por eso llama la atención Porque siempre atacan al Jopuca primero Debe de ser por alguna de las estadísticas, chicos Bastuve Porque las estadísticas de los personajes aunque no lo parezca, son una enormidad. Tiene más estadísticas este personaje que el... ¿Cómo se llamaba este juego? Que el LOL o el Dota. ¿Dota era, no? Sí, creo que así. Ahora me voy a poner esto. Mi puerta se acaba de abrir, otra vez. ¿Debe haber una puerta abierta en la casa? Dios mío. ¿Cómo va? Vamos bien. A pesar de ser un pío, yo tengo... ¿En qué posición estoy yo? ¿En ataque o en defensa? Estoy sereno. Espera que me caliento. Sereno. Esa es nueva, no la sabías, eh. Es que ahora yo tiro viento, ¿viste? Madre mía. Vas tú. Igual los ataques de aire a este no le afectan, ¿no? Chicos, si uno le da click izquierdo puede ver las debilidades y las defensas del personaje. Vale. Espera que... Increíble. Insólito. Ah, voy yo. Suep. Por todas. Y... tú. ¿Otra vez? ¿En serio? Se me abre solo la puerta de... Mátalo tú, es. Espera. Vamos a poner este. Ah, un poco más y me la dejo y... Ah, menos mal. Hola, me dieron dos bolsas a mí. Chicos, cuando uno le dan bolsas de más, eh, se ponen en esta parte de aquí del inventario, en esta parte de abajo, y uno va ampliando el inventario. De cuanto mayor sea la calidad de la bolsa, más espacio en el inventario le van a dar. Eh, creo. Ah, no, la puedo utilizar en el... Lo siento, macho. Ah, necesito todas las bolsas de pie para hacer una... un gigapiolzo. Bueno, listo. ¿Y tú? ¿Cómo haces, Neger? Yo tengo que ir a dejar cosas en mi casa. Ah, lo... Déjala. Eh, ahora voy para allá. Eh, como pueden ver, chicos, estas son todas las estadísticas del personaje. Uno lo puede ir mejorando, aumentando. Eh... Como pueden ver, mi personaje tiene muy poca resistencia crítica y muy poca resistencia por la espalda. Eso significa que los ataques que me dan por la espalda y los ataques que me dan de críticos me hacen mucho más daño que lo normal. Sin embargo, Neger tiene esto hacia arriba siempre. Después, en combate, tengo golpe de crítico un 8% y uno esquiva un 17% y una sabiduría de 30%. Esto me sirve para aprender oficios y mejorar los conjuros, pero más allá de eso, nada. Tengo un booster de experiencia que no sé por qué él me lo dieron. Esta es la casita de Snedder y que la puede cambiar y vender. Ahora, después les mostraré cómo es la mía. Esperen que le di para hacer nuevos ejemplos. ¿Cómo guardo más cosas porque no tengo nada de espacio? Eh... Ni idea. Pero ve tirando. Eso es lo que siempre me pregunté. No, eh... Tienes un... Eh... Espera que entro a mi casa y ahora te digo, porque se pueden poner como en unos stands. Ahora te digo, pero... ¿Tienes bolsas tú? Para ampliar tu inventario. Yo sí. Y bueno, dale doble clic y lo amplías. Pero si no, tú entras en el mercasaco y tienes que poner algo que se llama expositor. ¿Tienes expositores tú? ¿Y eso qué es? ¿Qué color o qué? En el cofre. Eh... No, ¿no te lo dieron de una misión? Me dieron el... Tengo un cofre acá en la casa, pero... A ver, fuera. Eh... Inventario. Mira, tengo... Yo tenía por acá una cosita. Mira, tengo cuatro calcetines. A ti te... No sé para qué sirvas. No sé. ¿Te dieron una armadura... Una armadura amarilla en algún momento? Se me acabo de buggear un ítem. Ah, no. Tengo una bolsa... De la versión. Ah, y acá guardo ítems. Dale doble clic. Puedo guardar armaduras. Como ven, chicos. Aquí... Tenemos la información del lugar en donde estamos. Del gremio. Aquí tenemos los puntos de Wagfu del lugar. La cantidad de pibos que... De pibos. De pibos que hay. Los árboles. Los cultivos. Las plantas. Después... En la información del clima del lugar. Como va a estar... El clima en las siguientes horas. Como pueden ver... Son las previsiones del clima que tenemos normalmente. Eh... La velocidad de... De... La crecida de los brotes. Y el tipo de brote que se puede conseguir en este bioma. Y... En este lugar tenemos la información del clan. Que... Eh... Estamos en los montañas de Astru. Que la... Que la profesión es de... 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 Minero. Eh... La mitad que este es el dueño del clan acá en este preciso momento. Así que... Esto va cambiando a lo largo del todo el mapa. Y el mapa... Es este que tenemos acá. Que nosotros estamos al norte de Astru. Creo. Creo que esto es el este. Esto es Astru. Y después vamos a tener que elegir por una de las cuatro naciones. Que está... Bragmar. Sufokia. Amakna. Astru. O... Eh... Bonta. 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 Las cuatro naciones serian Bonta, Ancama. Sufokia. Bragmar. Después está el monte Sinit. Que tenemos que ir a completar una misión ahí ahora. Que nos van a dar una leche y nos vamos a volver. De ahí está la isla Berg. Y varias islas en el medio que podemos ir. ¿Qué te pareció? Excelente. Después tenemos el... El universo de Wakfu. Y creo que más allá del universo de Wakfu... No tenemos nada más Así que... muy lindo Es nether que te quedaste en el bolso, ¿en serio? Mercagema, ¿qué será una mercagema? Tienes las definiciones cuando les da click, ¿eh? Ah, y estamos jugando con un montón de gente más Yo me voy a quedar acá sentado mientras te espero, ¿sabes? Me voy a pagar esta ropa que tengo multiplicada mucho Sabes que la puedes tirar una vez que sale del... del cosa, ¿no? Ah, y en los oficios, me... me olvidé de decirles En este momento, estos son los niveles de oficio De peletero yo tengo un nivel 3 Eh... podemos consultar la guía del oficio De minero tengo nivel 1 Y después todos los oficios nada más Los demás oficios hay que ir con gente experimentada Que están en distintas partes de... De esta nación para ir a... para ir aumentándolos Listo ¿Se nos vamos a la misión? Eh... no, tenemos que llegar al nivel 20, nether, a pelear Ah, ya está Che, ¿esto es un cofre? Eh... se... No, no puedo llegar No? No me la vas a abrir Bueno, a seguir peleando macho ¿Qué tenemos por aquí? Ven... Encontré uno que por ahí podemos Por ahí, eh... No sé Vamos con el de arriba primero macho Vamos con el de arriba El Rosita Rosita, ¿me pillas? Mira que fue tan fuerte, eh ¿Qué podemos tirarle este? Vamos a tirarle el 3 Ah, viste que ahora empiezas tú Y ahora esto Y nada más Che, hoy no me va... No me va con nada de lado, eh Mejor macho Esto cuando empiezas a darle, chicos, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía ¿Desde aquí uno? ¿O me parece a mí? ¿Qué? ¿Desde aquí uno de vida, el tipo? Creo que sí Y listo, ¿no? Y listo ¿Puedo preguntarte qué fue? ¿Puedes sacar mi hacha? Algo del pantalón tenías que sacarlo Exacto Madre mía Y no lo otro porque se lo censuran ¿Qué voy a censurar? Yo no censuro en mi canal No censura Acabas de sacar un pequeñito No, estaba atrás que estuvo atrás siempre Pues hasta ahora me doy cuenta Es que yo le di a dos, eh De nada Eso sí, este nos tendría que dar un pequeño chute de nivel ¿Listo? Chicos, él me dice listo porque yo me olvido de darle... Él juega con teclas, yo no Es más, estoy tan acostumbrado al LOL a jugar que subir a los números me cuesta Eh... Eso que elegí, chicos, nos da un punto de habilidad más Que es el celeste Como gritan, eh... Ahora el siguiente ¿Viste que niveles tan altos de estas criaturas no es tanto? Bueno, de estas criaturas, de estos bichos no es tanto Más o menos Más o menos A ti cinco de estos te pone así Jajaja, sí Lo hemos seguido ahora en las anteriores cíntricas de gameplay No, en las anteriores veces que hemos jugado Y sí Dan partida a la madre Más o menos Más o menos Que no te da ni idea ¿Que me saco 40? ¿Escucha? ¿Que de un mordisco me saco 40? Madre mía ¿Sabes que hiciste ahí, no? Ahí chicos, él le sacó puntos de movimiento al lucho enfrente No tiene ni puta idea de Nether Eh... Esto es... Eh... Para alejar al enemigo Eso O sea, aleja Vale Vale, tu turno A ver Si te quedas al borde por ahí No No nos dieron nada, ¿no? ¡Hola! Viste, te dije que nos iba a dar un chute de nivel Mira donde te fuiste tú A ver, en sus zapatos Ostras, creo que todavía no te los puedo... Mejor me siento Igual, si uno se sienta, se cura la vida más rápido, eh Eh... ¿Por qué no me las deja poner? Porque te falta nivel, ¿no? Sí, nivel 23 para ponerte... Creo que sí Ah, que acá tengo para ampliar... Para ampliar el... El cofre, ¿viste? Ese que vimos antes Ajá Bueno, es... Esas notas... Estas notas de investigación que están acá arriba, chicos Son para ampliar los cofres que tenemos adentro de nuestro marcasaco Exacto A ver, me puedo servir un punto de habilidad, creo Sí Sí, me puedo servir un punto de habilidad 25 Y el cofre, lo mía crece de allá en el elemento para aumentar la eficiencia de los hechizos de cura Ven, fue el golpe crítico Visto Visto Mira, sube... Sube las escaleras que tienes a tu derecha Vamos a darle a uno de estos que debe estar... ¿Te acordás lo que hacía este bicho? Sí Opa no Llegamos, se va a ganar los mejores pepino, macho Sube distancia, macho Y para que no me saque un glon este En cambio, yo si me tengo que comer los poderes de... De ese mismo... Clon Por doble ni se te cae la risa en la cara, yo que estoy que pedido si parte el tipo eh y no veo como vamos a ver el tipo hace unas manos de maromas macho que ahí esta mi clon toma sovanka toma sovanka y toma sovanka porque lo hace tan seguido el tuyo? no se bueno bueno me encanta eh, me encanta por que tu no haces eso es que no se escaparme a seguirle dando a este bicho de mamacho no dale dale que lo bajamos entre los dos no ah acaba de regenerar la vida o es a mi? no, tu, tu por que le diste uno nada mas? no se, no me dejaba darle mas que raro ah esta vamos sneder que podemos uno dos ¡Hola! ¿Viste? En algún momento iba a cundir Deja de redirte la concha de tu hermana Deja de redir a destiempo, porque yo ahí no lo escuché redirse Toda la partida, pero... Voy a cambiar la defensa ¡Vamos, Nether! ¡Tú puedes, Nether! ¡No, diecinuella! ¡No, quince, diez! ¡Morre! Muy bien, eso que se puso, chicos, fue un escudo Pero mira, solo me deja dar un golpe ¡Qué abusivo! ¿Y por qué te dejaste solo dar un golpe? Pregunta No sé, te van sacando Wafi con alguna habilidad ¡Mátalo, mátalo! ¡No puedo! ¡No! ¡Listo! ¡Y si lo mato, lo mato! ¡La parte de abajo lo mato! ¡Y ahí sube de nivel! ¡Hola, mi otro chupete de nivel! ¡Ya estoy en el diecisiete, casi llevo el dieciocho! Espera, espera, siéntate, Nether, tú, eh! ¡Mídate un ratito! ¡Descansa esa colita! ¡Pues una derecha! ¿Por qué es de distancia? Si no se lo hubieran partido Exacto, y como pasiva me dieron otra pasiva que se llama interceptación, de donde crees que vas, quieto, parado Se siente de placaje tras haber placado, si pero no me dicen que es, ah, 20 de placaje por turnos Bueno, no me lo pongo, ¿sabes? Si cunde, cunde, y me dieron una característica, bueno, me dieron un punto de personaje más que lo vamos a aumentar, ah, que creo que aquí dentro no lo puedo aumentar, ¿no? No, que viene, Nede Dos pios, dos pájaros Ahí está, Nede, vamos, tú puedes, ese es el macho pecho peludo de la gente que todos quieren y todos saben, eh, colisión, ¿qué es este? Ah, mira, le quitó, le quitó, ah, la verdad que es te pido rojo, macho Que no puedes con habilidad de fuego, ¿no? Ay mis lesiones están funcionando Me siento todo honrado Vamos a neder Te acrelló Goku Por el aura lo dice no Y es que no tengo ninguna habilidad ¿Y por qué no te pusiste de las otras? Tengo la última ¿De las obras? Bueno esta sí quita ¡A la toque! Bueno Toma ¿Qué nivel es eso me dijiste? En el nivel G5 Hay que hacer esto Ah no vean 28 Al impactar hace daño en cruz Lo que tendré que hacer es tirar esto un poquito para atrás Así Y ya no llego pero para el siguiente le puse la muestra ¡Hola! A ver si por favor se está acercando mucho Bueno Dale neder Dale neder Tú puedes Alcalde con eso Crack Cool Viera Mastodonte Fin 39 Toma 42 En la boca Ahhhh Mmm Ya para el próximo turno por favor aléjate un poquito de ahí Que si no te pego una que no te vas a dar una idea Aléjate una casilla hacia el portal si puede Al lado del portal se puede o no? Si si Al lado del portal se puede o no? Si si No se puede o no? Eso ahí A ver si este no se mueve enfrente de todo eso Ahí está A ver A ver ¿Qué podemos hacer? Porque si no le pegó a Nether y no queremos Bueno, cuando britan más palos estos demás, pero dejan todas las pepas sin hacer Bueno, te lo dejé, Nether a dos puntos de vida ¿No te diste cuenta que los píos rojos son más agresivos y se acercan más a los oponentes que los píos azules? Pero no te despegues No, es que tengo que pegarme, macho Mira, por esto te lo digo Ah no, 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 no Me equivoqué el botón encima Buen Esto por acá El esta comiendo eh chicos, no se asusten si no me caen Me quedo Me ha matado de peo De peo Bueno Que te quieres ir haciendo Esto Que vas a bailar Listo 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 A la madre si que me dieron cosas Hola si Porque a mi no me dan tanto, hasta a un collar le dieron Oh Oh A eso capa Capa Mira 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 Tiene nivel para ponerte esa capa Ay no mames que estos camines con nivel Que cabrón Que cabrón esto de robo hasta la estar pendiente macho Y la bolsita roja y esto paquí Si Si te macho Estas llorando Si macho hay una cosa que no entiendo Esto que es Ala Esto es mas sondo del culo de Mariano macho No No Y acá hay mas tíos Y mas pi Y acá hay gente Me vas a curar Si si Se van a curar El tipo de otros post Que macho es bien que el que es de la partida un pa mi Buen hora de pie Ay no se con pie Amigo Creo que aquí se cambian estas cosas No quiero una de ellas Bueno Roll Tanque Ah esto es para hacer combates entre la gente No Y ahora que hacemos Creo que estoy buscando algo que tu vale hasta ahora no viste Vente pa aca Sigue los mil pios asesinos Y las florecitas que hay que pillar ¿Neder? ¿Dónde estas? ¿Que pasa? Aquí es neder ¿Que pasa? ¿Que piso todas flores? No 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 Que tiene que haber algo por aqui que yo recuerdo Que por aqui se ponio un jefe ¿Eh? Una botella de licor Acá hay dos Bueno Uy no Y toches para mi Para mi bienestar Hay uno acá a nivel 29 Con 29 Con 29 29 y 24 ¿Sabes que estamos buscando nosotros? Aquí esto es lo que estamos buscando No No ¿Qué es? No 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 Vamos contra este, estos dos, a ver, dos pibos rojos, no pasa nada. El problema es que es rojo. Es que no le puedo dar con lo que quiero. ¿Dónde estás, tío? Atrás, al fondo. Al fondo, a la derecha, subo tipo. Y al otro pib le toca caminar un tramo. ¿Qué dice? Seismo. No provocar perdida de aire en los enemigos. No sé qué es eso, así que... Ah, puntos de vida de aire. Ah, sé que no le puedo atacar con aire. Ah, me voy a pegar. Ah, no? ¿O mí no? No, contra ti no te pegas. Se está acercando lenta y dolorosa mismo. Y fíjate a dónde pegan las habilidades, eh. Que no me quiero ver envuelto en nada, eh. Me hiciste acordar de algo. No. Mira chiquitín. Ah, no? A mí no me pega... ¿Qué no? ¿Me hizo daño? Sí. Estotísimo. ¡No! ¡No! ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno... Te quiero dar... Porque tú se lo voy más cerca y se lo voy. ¿Por qué no te acercas tú primero y me acerco de segundos? A las manos llenas de sal. ¡Vamos a ver! ¡Ataca! Bueno... Creo que si te pones ahí adentro... La verdad que no puedo hacer fuego con este. El agua a este le hace más daño, ¿no? ¡Ay, fuck! Listo. Listo. Tu turno, Snyder. Chiliche se acabo de escuchar. Chiliche se acabo de escuchar. Mira... ¡Pin! ¡Pin! ¡No voy a hacer un... ...sombrero de pájaro! ¡Ah, que no llegué! ¡Me cago en todo! ¡No es Snyder! ¡No! ¡No es Snyder! ¡No! ¡No! ¡Déjamelo! ¡No! ¿Es Snyder? ¡No! Le dieron más cosas a mí, no me lo he querido mucho. ¿Y yo todavía no? ¿Cuánto me faltó para subir el nivel a mí? Poquito. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué asco azul macho! ¡Solo a nivel 24! ¡Qué asco! Y no me dieron nada en las... ¡Me cago en todo! Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitulín de Wakfu. De ser así, dejen un buen like. Vente para la miniatura Snyder. Y nos vemos en el siguiente capitulín de Wakfu. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao!